Aquí se muestra el acuerdo de la diligencia del 25 de octubre de 2014, 871-2014. Para que ustedes tengan la información suficiente y no interrumpamos el curso de la averiguación, voy a invitar a un grupo de ustedes el día de mañana para que pueda acceder al paraje en que se plantean, sucedieron hechos relacionados con la desaparición, para que pueda ser de manera ordenada, sin afectar la escena, todavía está siendo analizada por peritos y el día de mañana seguramente también, pero ordenadamente hay un grupo que represente a los medios, lo vamos a invitar para que nos acompañe, que puedan ver el lugar. Esta es la declaración ministerial de Agustín Reyes Landa, en donde menciona la hora en que fue tomada, que son las 3 de la mañana, del día 28 de octubre de 2014. Toda la declaración se muestra, lo que se mencionó ya en lo que se leyó, que hablamos de que en ese lugar fueron quemados, posteriormente puestos en bolsa y llevados al río de San Juan. Este es el oficio en donde nos están dando el cargo de la guarda y la custodia en que salimos el día 28 de octubre, de las instalaciones de Seido, con destino a Cocula. Este video es donde ya llegamos a Cocula y lo que estamos haciendo es ubicar el lugar del río. Este es el lugar, ya muy cercano al río, en donde hicimos el aterrizaje, en un claro. Es importante ver que van corriendo los caballos, para después volvernos a encontrar en el camino, en otro claro. Aquí ya vamos caminando hacia el río, que él nos iba orientando hacia donde ir. Nos menciona que siguiéramos caminando derecho. Los caballos, los caballos, los caballos. İşte lo que se encuentra la puerta, que white y los caballos . Aquí vamos a jugar con la duda de que puede significar que hay un supuesto caballero iTunes con corníbal. La distancia de donde aterrizamos hacia el lugar que íbamos era aproximadamente 700 metros. Aquí venimos caminando y el propio detenido nos menciona que no íbamos por el lugar correcto, nos señala otro lugar por donde tenemos que caminar. Nuevamente tomo camino y me vuelvo a corregir diciendo que iba mal y regreso otra vez al camino que me indique. Llegamos a un punto donde él nos menciona que ahí habían tirado las bolsas él y sus cómplices. En este podemos ver que se trata del mismo lugar en diferente ángulo, la gente que está ahí de los dos videos, uno es el del GIEI y otro es el de la Procuraduría. Tenemos la misma ropa, tenemos las gorras, tenemos todo, nada más para mencionar que estamos hablando del mismo video, con diferentes cámaras y en diferentes posiciones. Estaba muy cerca, 20, 30 metros de lo que era un camino. Ahí revisamos la corriente para ver lo que había, no se mencionaba él, no hicimos ningún acto más. En este momento, cuando regresa la cámara, vemos a los fotoperiodistas que estaban haciendo sus tomas. Un corresponsal internacional se me acerca y me pide una entrevista, para lo cual yo le menciono que cuando termináramos de realizar toda esta revisión, pudiéramos platicar. En este momento pido que llegara gente para resguardar el lugar, pido que se resguarde y acordone el área. Posteriormente caminamos en este camino que llega al puente del río San Juan, aproximadamente 300, 400 metros. Veníamos con policías de la Agencia de Investigación Criminal. En ese momento, al estar parados ahí en el puente, detectamos unos plásticos que se encontraban en la tierra. En ese momento también se pide asegurar el acceso del otro sentido de la calle, para que tampoco pasara ningún vehículo y poder trabajar en el siguiente día en las diligencias que se instruyera a través del Ministerio Público. Posteriormente, platico con la gente que estaba a cargo de todo lo que iba a ser la custodia y resguardo del lugar. Se le dé instrucciones también a la gente de la Procuraduría que se encontraba en el lugar. De ahí nos trasladamos al lugar donde aterrizábamos normalmente, que eran unas canchas de fútbol, a la entrada de Cocula, en donde estamos dando instrucciones a la parte pericial para que realizara el acordonamiento y checara lo necesario para poder realizar las diligencias ministeriales. Ahorita vimos cuatro bolsas desde arriba. Son de esas bolsas negras de basura. Estamos buscando ocho bolsas. Ocho bolsas. Nos llamamos ocho bolsas porque es lo que refiere el testigo, la declaración. Damos instrucciones para que otro de los helicópteros que había trasladado gente empezara a regresar porque tenemos una hora en la cual tenemos que volver. En este momento se acercan Omar Gómez Trejo, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, hoy secretario del GIEI, y Pilar San Martín, oficial de la Unidad de Observación del Alto Comisionado, también de la ONU, quienes me piden apoyo para ser trasladados al basurero. Doy instrucciones a la gente de Interpol, que estaba en el lugar para que los trasladara. Ellos están ahí en el lugar. Cuando tengo al detenido, el detenido está atrás de mí, porque en ese momento nosotros nos regresábamos a la Ciudad de México. Tenemos al detenido. En ese momento estamos realizando ya el regreso. Como podrán ver, el testigo viene sin esposas, viene custodiado por un elemento de seguridad. Este es el helicóptero en el que regreso y hago una pausa ahí, porque menciono la matrícula del helicóptero en el que nos trasladamos, con la finalidad de presentar la bitácora de vuelo, la bitácora de 28 de octubre, en donde se ve de Seido a Cocula, de Cocula igual a la que fueron a recargar, de Igual a Cocula, y nuevamente de regreso de Cocula a la Seido. Esta es la bitácora de vuelo. En esta bitácora de vuelo se maneja todos los datos de salidas, de llegadas. Es importante mencionar que los registros de los horarios se encuentran en hora azul, conforme a la reglamentación de la aeronáutica. Es decir, en los horarios que se encuentran las bitácoras, hay que descontar seis horas más de lo que se suscitó en el mes de octubre. ¿Lo aseguras, no? Me encuentro arriba ya en el helicóptero con el detenido, y aquí estamos viendo, después de la instrucción que se les da a la gente, van y en el recorrido que ellos hacen para ver qué es lo que se necesitaba para el día siguiente, uno de los peritos ve un fragmento de un hueso que está en la ladera del río, se mete para ver qué es y ahorita lo observaremos. Está con un experto en antropología forense, el de medicina forense, ven un hueso, están analizándolo. Se lo da a su compañero para revisar, que es el antropólogo, empiezan a ver si había alguna correlación. Posteriormente, en un análisis que hacemos, determinamos que esto corresponde a un hueso de ave, si vemos la forma en una de las pantallas que trae un pico, y un grosor mayor en el centro del hueso, y es exactamente al de un ave. Asimismo, aquí quiero explicar, mencionan que en la bolsa llevaban indicios, lo que llevaban eran los guantes que ya mencioné, los cuales no pueden dejar en el lugar, y los guardaron en sus bolsas. Esta es la fotografía tomada, el 29 de octubre. Estos son los metadatos, en donde dice la fecha de la creación, 24 de 2014, el 10 del 29, 29 de octubre. Asimismo, hay una serie de publicaciones, una primera plana en uno de los diarios, en donde fue muy claro que estuvimos nosotros en el basurero.